Tras un acuerdo salarial entre la Junta de Interventores y Médicos a partir de hoy martes, las detenciones médicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la Ciudad de La Ceiba se reanudaron pero con poca afluencia los derechos habientes que no eran atendidos de hace varias semanas. Las personas pues aún no saben de que ya estamos trabajando normalmente con lo que es las consultas médicas para toda la población. ¿Cuáles son las directrices que tienen? La atención médica un 100%, ahorita todos los médicos después de la huelga, el acuerdo que llegaron fue ese de poder cubrir todas las necesidades que quedaron pendientes, y de hecho van a haber estos sobreocupos para poder cubrir todo lo pendiente que ha quedado. ¿Los médicos están en todos? Claro, o sea, todo el recurso está activo, todo el recurso va a trabajar y esperemos que este pequeño percance que estuvimos poder cubrir lo que es la población en cuanto a salud se refiere. ¿Cómo está la canalización? Porque sabemos que estamos en temporada ya a finalizar este año. Igual, nosotros solo descansamos lo que es el 25 y continuamos con todas las consultas médicas normales. En tal sentido, como medida de presión al gobierno central, los médicos se mantenían asambleas informativas, donde consiguieron un ajuste salarial para los galenos permanentes y de contrato equivalente al 11% a partir de enero del año 2018. La mayoría no sabíamos que ya estaban atendiendo, pero fue muy rápido todo. ¿Al medicamento? ¿Fue en la ventanilla? Sí, hay existencia de medicamentos y me los dieron todos. ¿Y conforme a esta problemática que había los médicos a nivel nacional, qué le pide al gobierno? No, pues que sean mejor organizados y puedan atender mejor las necesidades de todos los empleados públicos, porque no solo en el ramo de la medicina hay necesidad, sino que también en otros y hay que atender a todos por igual. Sin embargo, el más afectado con la problemática de los médicos, como siempre, es el paciente, que se iba con las manos vacías sin medicamentos y consultas médicas que estaban programadas desde meses anteriores. No, es que como yo vengo de los estados y estoy en control aquí, entonces me toca venir hoy a control para ver cómo estoy. Aunque ya me chequeé mi corazón, ya ando bien todavía. Gracias a Dios. ¿Y sabías que estaban en huelga? ¿Cómo no? Me tocó venir del aeropuerto de San Pedro y tuve que dormir allá. Para Telenoticias y un promojo, seguí en cámaras Humberto López.